Mi nombre es Nicolás y vivo con mi papá Sebastián y mi papá Pablo. Así comienza este cuento infantil creado por el móvil que con el pasar de los días ha transformado en toda una polémica. Y dentro de los abanderados que se declara en contra de que esta lectura llegue a manos de los niños, está el diputado D.C. Jorge Zabag, quien tiene una visión bastante crítica sobre el cuento infantil. Estamos hablando de niños de 4 o 5 años a quienes se les está induciendo en una cierta dirección, con una cierta ideología que nosotros conocemos, que es parte del lobby gay. Por lo tanto nosotros creemos que la infancia no se puede tocar. La infancia tiene que permanecer siempre en manos de los padres. Las respuestas ante las palabras de Zabag no se hicieron esperar y fue en la Fundación Iguales, donde pusieron en duda la lectura que realizó el parlamentario a este cuento. Yo la verdad no sé qué libro habrán leído alguna de las autoridades, porque yo he estado poniendo mal día con algunas declaraciones, y de verdad que lo que dicen es completamente nada que ver con lo que dice el libro. Si tú te das cuenta, el cuento son 10 páginas, donde lo único que te enseña es que existen diferentes tipos de familias, y que lo que el núcleo fundamental de la familia y de los niños tiene que ser el amor y el respeto hacia ellos. Pero esta no es la única preocupación que tienen en la democracia cristiana, ya que acusan que el Partido Comunista pretende excluirlos de la nueva mayoría, debido a la polémica por los dichos del embajador de Chile en Uruguay. Nosotros creemos que existe una estrategia premeditada del Partido Comunista para sacar a la democracia cristiana de la nueva mayoría, y eso nosotros no lo vamos a aceptar, porque nosotros creemos que el gobierno de la presidenta Bachelet merece la unidad del conglomerado, y nuestras diferencias tenemos que arbitrarlas al interior de la nueva mayoría. Zabag golpeó la mesa por la democracia cristiana, mostrando su molestia ante la reproducción del cuento Nicolás tiene dos papás, pero como miembro de la nueva mayoría tampoco se puede desmarcar del apoyo de su conglomerado al acuerdo de vida en pareja.